Hermoso Así que los invitamos Me hiciste acordar Dijiste que lo de sorteo Me hiciste acordar que las películas estaban haciendo Cinco sorteos Lo que Hay un numerito de 400 pesos Para los dos sorteos más grosos Que son un iPhone y otro iPhone Son dos iPhone Es un 13 Pro Max Y un 13 Común Con 400 pesos que están participando Ni mucho ni poco Y para los otros Premios que son mates Y cosas demás, no hace falta Que gasten dinero Ni que sigan a nadie, ni que nada Solamente tiene que estar en Twitch Te vas a vertear con un escribino Vamos a cortar los papelitos como corresponde Vamos a llamar a la persona en vivo que gane Para que venga y busque el premio Y todo bien hecho para que la gente de Confi Pueda tener la suerte de tener un Nada, pero un iPhone No lo como Está buenísimo Está buenísimo Bueno, vamos a estar atentos ahí al lanzamiento Del Cone también Lo más lindo Lo más lindo Que yo no tengo iPhone Tengo un iPhone y tengo un iPhone 12 ¿Sabes las ganas que tengo que entrar al sorteo? Le digo ¿Meto más? Dices ¿Qué va a meter en este mano? ¿Qué? No, le digo No, le digo No, le digo Él Gané el iPhone Ganaba el hermano El primo No, está con escribanos No los vamos a hacer Así que Para que la gente se quede más que tranquila Aunque hay escribanos que meten más Ah, le metí espuda a mi hermano Quería asociar gente Porque yo conozco Y Coti Mirá, acá Ana acaba de poner Perdón, perdón Bueno, Cone Te corté No, no, no La gente está preguntando por Coti Que ya viene Está Haciendo lo que Decí que se cortó Me la había mandado Te decía Franco Te salvó justo Te salvó justo Ahí pregunta Norma Rica Si puede participar el sorteo Cone Lamentablemente no No ¿Por qué? Porque hay un papel Con unos requisitos Donde dice que Tenés que ser una madre presente Donde tenés que ser una madre Que demuestre cariño Tenés que ser una mamá Que le dé comer a sus hijos Que los críes Y ella no cumple con los requisitos Así que No va a poder participar De una Bueno, bueno Nosotros vimos ese papel Y aseguramos lo que el Cone Está diciendo Bien Alexis Vas al bailando No puedo contestar Esta pregunta Disculpe Obvio La banda del Cone Coti Necesitan celular Saludos de Bolivia ¿Cómo? Perdón De Bolivia Tenemos un club fan Que lo conocimos Muy poquito Que es de Marruecos Me parece Marruecos La verdad que me parece Que es de Marruecos O de por ahí Una locura Es el club De Estados Unidos Y esa gente de Estados Unidos Nos hace saber Todo lo que ellos quieran Y nos quieren decir Llega a través de una cadena De viajes Digamos De mensajes Una locura Paraguay Paraguay presente Qué loco Paraguay Mirá Qué loco es eso Que a través de esto Podamos comunicarnos con gente De tantos lugares Totalmente Hermoso Mirá Acá Ana decía Que siga con las preguntas Porque si no Nos matan las pibas Pero esta pregunta Puede estar buena Para los dos ¿Qué mensaje Le darían A sus fans? A ver Un mensaje ¿Qué mensaje Le darían A sus fans? Ya que estamos Le preguntamos a los dos Yo Más que un mensaje Es agradecimiento La otra vez Hablé con una chica Fan Pero Fan A mil No a cien Que me les cruzaba Fuera el programa Y era una chica Que sufría mucho Mucho El hateo Hacia nosotros Y Me comentaba Que Peleaba mucho En las redes Que se enredaba Con cualquiera Y más que Primero El agradecimiento Que va a ser eterno No va a dar forma No va a dar forma O sea Yo voy a decir Gracias siempre Y no va a alcanzar nunca Porque normalmente Son muy Muy grosos Y muy grosos Los chicos También Traten de disfrutar Más que Meterse en el hate Yo entiendo Yo entiendo Que el fan Defiende mucho A la persona Que Por así decirlo Lo admira O le gusta Pero Pero que no lo sufran Sino que Lo disfruten Busquen el lado bueno Hate Hagan Las cosas bien Hagan las cosas mal Van a estar Toda la vida Totalmente Así que Mi mensaje Primero el agradecimiento Como lo digo siempre Y Segundo es que disfruten 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 de lo que les gusta Y Lo tomen como No sé Como yo tengo también Ídolos Lo tomen igual Pero de la buena forma Que no lo sufren Está buenísimo Está buenísimo Sí Bueno Yo creo que Es como muy Lamentablemente Hay demasiada gente Que invierte tiempo en eso Pero Para mí también Es como que hay que aprender A no tomarse las cosas Las cosas como Muy personal O sea Detrás de todo ese hate Hay gente Quizás que Tiene miles de personas De problemas Consigo mismo O en su vida O claramente Están en un lugar Personal No cómodo Entonces Necesita De alguna manera Agredir al otro A veces uno A veces uno Lo hace Porque está viendo Algo en otro Que no está pudiendo Hacer uno Entonces Eso genera impotencia Y salen estas cosas Entonces Creo que Tal cual No hay que tomárselo personal Y después De mi parte Como mensaje Para los fans Creo que En primer lugar Lo mismo Agradecer De todo corazón Aunque Coincido Que nunca va a ser Suficiente Y después Y después Por otro lado Que ojalá 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 Que mi música Los pueda seguir Acompañando Como está sucediendo O sea Yo recibo Mensajes hermosos De los fans Para que con mi música Que les cambie el ánimo Que se sienten Identificados Que a lo mejor Venían Viste Un día De mierda Y les ayudó A estar mejor Y eso es re fuerte Y ojalá En realidad De mi para ellos Que yo Siempre tenga La capacidad De seguir Generándoles eso A través de mi música Y eso es Mágico Y ojalá Que pueda ser Siempre así Si a lo pienso Y me emociona Un montón No, claro A ver Yo lo que veo De afuera Perdón que me metan La pregunta Pero es increíble Que siempre digo Lo mismo El amor El tiempo O sea El amor Que le ponen A disposición De todo Están pendientes De todo Comparten todo Te defienden O sea Te apoyan Es increíble Contar con Con gente así Y yo viéndolo De afuera O sea No me quiero imaginar Ustedes Que están ahí Metidos Pero es Admirable Yo realmente No sé cómo Cómo funciona Pero la verdad Que es increíble Todo lo que hacen Es impresionante No, es una locura Es una locura Yo por lo menos No tomo dimensión Por ahí De lo que De lo que se genera Hasta dónde se llega No, ya que Mira Hay mucha gente Que O sea No vamos A decir Que no Pero hay mucha gente Que te dice En dos meses Se termina todo Qué sé yo Así mismo En dos meses Se termina todo En dos meses Me tengo que volver A mi casa En dos meses Tengo que volver A trabajar Lo que hacía Lo que viví Lo que se generó El cariño De la gente El haber llegado Es una locura O sea No, 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 no Justo andaba buscando Una pregunta Porque justo Había un hate Que decía Cuántas placas Pasé Bueno No sé Me pregunto Cuántas placas Pasé Si está todavía Ahí Le voy a decir No pasé Ninguna placa La primera placa Me fui Pero Sí Tuve tres meses Jugando Armando placas Y no se me mostran Los hilos Así que te mando Un beso enorme Y la vez que me tocó Me tuve que ir Pero tuve tres meses Maestro sin Jugando Armando placas No se me mostran Los hilos Salí Con Millones de personas Que me quieren Millones de personas Que me adoran Que me envían regalos Tengo el amor De mi familia Quedé En un casting De más de seis millones De personas Entré En la casa Me condució Uno de los Grosos De la Argentina Con Santiago del Moro Estuve en Telefe Que es uno de los canales Más grandes De la Argentina Estuve en la productora Más grande De la Argentina Que es Cuarzo No sé Mejor contestar Yo en que se acaba Porque no te puedo dar Por eso de los hate Nunca hay que darle Bola Es como que Si se puede tomar Como una risa Y se puede contestar Y después llegar a casa Y sentirse mal Bienvenido sea Y si no No se enríe Yo entiendo a la seguidora Porque la seguidora Que nosotros tenemos Son ¿Vieron los juguetitos Cóticos en el cuello Así? Bueno Así están Hate que entra Cortan Hate que entra Cortan Pero bueno Hay gente que Le pasa mal Le pasa mal Yo le traí un mensaje Y dije Que no se den ríen en eso Porque Una cosa es que vos tomes hate Y Pases Desapercibido O llegas a tu casa O te molesta el momento Y después sigas tu día normal No Hay gente que la sufre Y la sufre muchísimo ¿Entendés? Entonces por ahí No es Es difícil No leerlos Es difícil No meterse en eso Pero Si te hace mal No vayas a que te hace mal O sea No luches contra algo Que te hace mal Me vale dejarlo Dejalo de lado Por más que cueste Es mejor luchar Con no ver eso Con ver Y ponerse a pelear Y sufrir Y demás Estamos hablando Con Que mensaje Le daríamos Los seguidores Yo le comento Que los seguidores nuestros Son una marca De que Le dan Mastica tranquila A vos Y Sí Mastica 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 Ahora te estoy hablando Para Es la persona que pone lo mismo Franco Giobos No es mi papá No Es uno de los Más grosos De mi hermana No es mi papá Mentira Así es el papá No Olvídate Titular Franco Giobos El papá del cone Chao Ya está El verdadero papá del cone Papá fugitivo Ahora sí Perdón No 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 Fran es productor musical De mi proyecto Tremendo productor musical Tengo un hijo Se llama Lechi Pero Pero ¿De qué te reesco? Le dije Un hijo 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 Fuerte Me dio miedo No Estoy leyendo acá Los comentarios Muy bien No sé Me decían Las pibas Lo decían Meritaban Me lo decían Y no podía Estábamos hablando No podía cortarlo Si yo Si yo me iba a anotar En esta próxima edición De Gran Hermana No Aparte Familiares directos No reciben Gran Hermana No los dejen entrar Solamente Gente nueva Y anotencen Anotencen No sean boludos Anotencen No sean boludos Una cosa clave Para el casting Que muchas veces Lo leí Lo leí Lo vi en TikTok No inventen papeles No inventen Gente que estudia Psicología Tiene un nombre Que no sé bien Para descubrir Si es verdad Lo que estás diciendo Si Si Pongan a pensar Que nos identifica O algo de su vida O algo de su vida En lo que se destaque Para poder Ponerlo O exagerar un poquito Que les va a ayudar Pero no inventen No mientan Algo que no son Porque A lo mejor No van a contar Cómo son Por querer Crear un personaje Y a lo mejor Con su persona Van a quedar Así que Sean ustedes Exageren un poquito Pero sean ustedes Mi consejo Bueno Sí Yo estaba contando Que hoy me reenocé Con Con gente De No es que me reenocé Sino que Hoy estaba como En mi límite Y me puse A contestar A gente Que me estaba bardeando Pero tipo La bardeé Posta Pero porque Hay veces que necesito Descargar mi energía Y es como que Eso fue lo que hice Y nada Me sirvió bastante Pero por ahí Es bueno Descargarlo En Twitter La energía Porque Uno por ahí Cuando está en caliente Comete errores Que Vos Sobre todo Que sos pública Puedes perjudicar Es un consejo Que doy yo No sé Estoy equivocando No pero puede pasar No Vamos Karen Rajemos acá Me rajaron Me pusieron Karen Salí El video Que se corta Apaga el internet Dale Rata Me rajaron Bolu Lo que pasa Que hace mucho Que estás Bueno Con artista Y Sí Sí Hijo Escuchame una cosa No Este No 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 Sí El resto Es más Es algo que Yo voy a decir Lo que me pasa A mí Yo no creo En eso Ni tampoco creo Cuando vienen Y te dicen Sos lo mejor De la vida Porque Nada Uno sabe Cuando hace las cosas bien Cuando hace las cosas mal Y Y nada ¿Cómo? También Como todo Vida Ven para la internet Porque no se Se escucha No No Este No lo acueres Lo mal que está funcionando Hoy O sea Una bronca Justo hoy Que hicimos el vivo Bueno Nada Chicos Gracias Por Sumarse al vivo Por charlar con nosotros Ay No Cotitanura Nada Estuvo buenísimo Y bueno Seguramente Vamos a ver En Twitch Sí Le vamos Le tenemos que dar un espacio Una vez No Una vez Al mes a lo mejor Para entrevistarle a Karen Para que Le vaya contando a la gente Sí ¿Me estás escuchando Constanza o estás Pirotudeando? Sí ¿Podemos empezar mañana El Twitch? No ¿Por qué no? Porque Necesitamos días Para promocionarlo Tenemos que meterlo En el sorteo Porque yo a la gente Ya le prometí Lo que íbamos a sortear Y hay que hacerlo Si lo prometimos Hay que hacerlo Vamos a dar La semana que viene Estamos revolveando Con Cotia acá abajo Nosotros con Cotia acá abajo Estamos revolveando Como locos Bueno Gracias a todos Los que se conectaron Nada Karen Escuchame Quedaron Bocha de preguntas Un pará que no sé Cómo salir Quedaron bocha De preguntas De las chicas Del fan club Que bueno Si querés Las hacemos En otro vivo Bueno De hecho La semana que viene Vamos a hacer Otro vivo Queremos también Invitar un poquito A gente Que nos está ayudando En la producción musical También del proyecto De Karen Así que Nada Tenemos para darle También Info ¿Pero rico cómo? Bueno Si ustedes Si se quieren Desconectar al vivo Bueno Yo tengo que seguir Hablando con Cotia Y muchas cosas Importantes No Pase que Lo estoy Lo estoy Manando yo Al vivo Si lo corto yo Mirá Te hago una pregunta Karen Acá preguntan Las chicas Del fan club Del fan club Sí Del fan club Bueno ¿Cómo crees Que Pará Cotia Estamos hablando En serio No Tengo que alto Telefón Listo chicos O nos Organicemos Chicos Acá arriba Y acá abajo Bueno Esperen Que Deje Escupir Todo Cotia Y seguimos Hablando Bueno ¿Cómo crees Que internet Ha impactado En el negocio De la música Karen? Muy buena Pregunta Bueno A mí me ha caído La vida Porque no Puedo No No puedo Ser un vivo Bueno Uff Yo creo Que En cuanto A A la música Ha sido Muy positivo Creo que Hablábamos Un poco También Recién De eso El poder De poder Llegar A otra Creo que Si no fuera Por estas Plataformas Yo no tendría La oportunidad Quizás De tener Que contacto Directo No sé Con gente De México Que por ahí Estaban Las chicas De México También Con gente No sé De Uruguay De Chile De todos los lugares Y para nosotros Los artistas Fue también Como Un empujón Para difundir Nuestra música Creo que Bueno Yo siempre trato ¿No? Como encontrarle El lado positivo Pero creo que En ese sentido Fue muy Muy poderoso Y muy positivo Está buenísimo Bueno Ahí veo que están Boludeándome Porque dije Plan Club Pero bueno No importa Ahí preguntan Otra cosa Ahí se conectó Chris Bossio Desde Alemania Un abrazo Para Christian Bossio Preguntan De todo tu repertorio ¿Cuál es la canción Que más te gusta Interpretar? Ay Qué difícil Porque Todas las canciones Están Porque son especiales Pero Creo Creo que Canciones como Cactus Rosa Cactus Hablando Un poco también De canciones Disipa Creo que son Canciones Re poderosas Que tienen Un contenido Fuerte Y que aparte Para mí Significan Muchísimo Cactus Es una canción De un número uno De Argentina Como es Gustavo Cerati Para mí Un artistazo Al que admiro Profundamente Y aparte La canción Cactus Es increíble Tiene una letra Increíble Es imposible No hablarla Y emocionarme Porque aparte Es una conexión De una conexión Muy especial Con el K Es que la canta Entonces eso es G De una De una Bueno Hablando de hate Sigue embarriéndome Porque dije Flan Pero Está bien Está bien Ya me van a decir Que te la pregunta Otra pregunta Rápida Así Fugás ¿Qué es lo mejor De ser cantante Y qué es lo peor? Bueno Esa pregunta Se la voy a hacer A vos Y se la voy a hacer A Coti Que también es cantante Me dijeron Así que Bueno Y el Cone También Que Ahí hay una cosita Pero Empezá vos Yo también soy cantante Por eso Por eso Por eso Esa pregunta En el panel Aquí tiraban las chicas Yo vengo a expresar Mi corazón De una Creo que Eso también me destruye Es el comentario No sé Si hay Un lo peor Porque Creo que A ver Yo amo Lo que hago Con Con todo lo que eso Conlleva Es como que no Por ejemplo Creo que Los músicos Van a entender Y también La gente Que se dedica A este tipo de cosas Que le lleva a uno Como Otro tiempo De dedicación Por ahí Lo único Negativo Es El perderse Quizás Un año Importante El cumpleaños De alguien Importante No puede estar presente Quizás Como uno quisiera Para Que es Importante Para uno Porque Bueno Esto te lleva Como Otro tiempo Necesitas estar Los viajes El tener Que estar Dentro De un estudio Mucho tiempo Hay que dedicarle Muchísimo tiempo De nuestras vidas Y por ahí Uno se va perdiendo De ciertas cosas Pero Si me Preguntas Si Si me arrepiento De eso No No me arrepiento Porque estoy Haciendo lo que amo Y estoy Aportando todo de mí Para lo que amo hacer Sí Quizás me duele El no poder estar Como me gustaría Para la gente Que amo Pero Creo que eso Sería Entre comillas Como quizás Lo no tan positivo Y después Y digo Todo O sea Yo siempre digo Lo mismo Cantar es Mi vida Para mí Es todo A nivel Físico Eso tiene la ciencia A nivel espiritual Significa Para mí A nivel Todo Todo yo Es Karen Cantante Yo no puedo Separar Karen Cantante Con Karen Karen Persona Porque es Todo lo mismo Para mí De buena Sí Aparte Los cantantes Tienen un cuidado Especial Diferente A otros Bueno Te lo puede decir el Cone Te lo puede decir el Cone Ahora vamos a preguntarle El Cone también A ver Cone Que es lo mejor Y lo peor De ser cantante Gracias Cone Te agradezco mucho Por la respuesta No Yo Bueno Hacía años Que vengo en esto Que Vengo con Una carrera No que me ha pasado nada Subiéndome escenarios Y escenarios Estando con artistas Que Que realmente Nunca creí poder estar Y lo Lo mal Eso es un Ese es el lado bueno De conocer gente Conocer artistas Grosos Como lo fue El Paturquiza Como lo fue El Rulo Bauduc Artistas de Generaciones Que Han Roto escenarios A no más poder Como la famosa Tía Dolly No sé si se acuerdan Lo que cantaba Esa vieja Bueno pero que Solo lo va a entender Claro Y bueno Y lo malo Es Que tenés que alejarte De De muchas cosas Que a uno le gustan De los amigos De la familia De que Viajas y viajas Y viajas Perdés muchas cosas De la infancia Muchos No puedo hablar Porque me empiezo A moción Porque me acuerdo De mi historia Artística Como cantante Y me pongo mal Que siga Cote A ver ¿Querés cantar algo Para despedir Este momento emotivo? Cone porfa Cantate algo Porfa Por favor Te lo pedimos todos Cantate algo Justo ahora Justo ahora Me siento mal Sí Me imagino Esperando todo Palma 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 Esperen que te está mandando aire Esperen que te está mandando aire Están poniendo la música En la computadora Parajo Sí Qué raro Qué raro Obvio Listo Ya está Me cagaron Cote Cara Con el cone Ahí está Mirá Pintó Caraboque Con el cone Dale cone Ahora No, no Deje así ¿Por qué? Ah Si Escucha Cote 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 Todo el mundo dice Que cantás muy bien Y yo por lo menos Nunca te escuché cantar Y hasta hablan de hacer un dúo Con Karen Qué onda A ver No Canta algo Cote Canta bien Nunca Nunca Canta Año Aranza Cote No puedes callarte Me estás interrumpiendo Siempre haces lo mismo Año Aranza Bueno Franco Como te decía No No, no Nunca Dale con hablar Habla Habla Puedes cantar Año Aranza No se puede No Estoy acá Se me está apagando el teléfono Y vengo a Al estudio central Te escucho Te escucho Está haciendo frío ¿Está haciendo frío ahí? ¿Eh? Ah Cambio de tema Como si nada Estamos hablando de Año Aranza Y Hacía frío Acá está refresco también Se está haciendo La boluda Y creo que llueve Creo Acá me dio Un año Aranza Acá también Está fresco Pero por qué no me estás Abrazando vos Mi amor Un ruido de mate No 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 Un colanejo Un colanejo Bueno Somos una banda del vivo Somos una banda de gente Mirá Vamos Vamos Coti ¿Qué? Vamos Acá mirá Todo el mundo Te está diciendo Que cantás algo No Pero no 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 sé cantar Aparte tengo la garganta Hecha mierda Lo va a decir el Cone Dormimos con aire Y se me hace Yo quiero alentar Karen A vos que haces Tu O no podés ¿Cómo eres? ¿Qué es enseñar O lo da Ejercicios? La otra vez estaba acostada Y escuchaba Cómo calentaba a Karen Y me re gustaba Era como Pero parecía un audio O sea Era re loco Yo le digo Porque me dijo Que me había escuchado Calentar Y yo dije Voy a ser hermosa Porque los ejercicios Dijiste hermoso Ah gracias Dijiste que no me van a ir Me encantó a mi Bueno chicos Creo que Ya es hora de ir Combinando Pará Acá hablan de añoranza Dale un pedacito De añoranza Dale un pedacito de añoranza Dale un pedacito de añoranza ¿Por qué te haces rogar? No, no, no Perdón, perdón Perdón, perdón Pero no puedo Te voy a contar algo Y esto es que los fans Ahí va Cuando Coti cruza la puerta De esto Yo no hay Te juro por Dios Todos los días Trato de callarlo Porque canta, canta, canta Así la cabeza ¿Qué mentiroso? Estoy hablando yo Estoy hablando yo Y ahora que saca ¿Qué mentiroso? No tenéis que romper Porque voy a meter a romper Siempre A ustedes no les quiere cantar Dale Coti En serio Que cantante Que cantante Ahí va, ahí va Ahí va No, no va a suceder ¿Cómo que? Vas a tener que filmarla Firmarla Y tenés que subir Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso ¿Cómo quedó la cuestión legal Esa que solucionó Solucionaron todo Cone ahí? Sí Pero no Está en su caso Porque Recibí una Disculpa Bajo No bajo firmación No una disculpa Expuesta Hacia la sociedad Sigue dañada Adelante la sociedad Pero Con esa persona Digamos No Pero para la sociedad Mi imagen Sí dañada O sea que Seguí en el mismo Lugar en el que estaba Digamos Que bueno Le di una prórroga De no más de cinco días Claro Columnias Injurias Y daño A la misma persona Obviamente Mi imagen Ni hablar Claro No, no Lógico Después Seguimos De ese Para otro Y ahí la gente dice Que te prometieron pruebas Pero no hubo pruebas Por eso No fueron Expuestas Hacia ustedes Por eso Sigue en pie El juicio Por daños Psicológicos Injurias Calumnias Daño a mi imagen Lo que se le ocurra Es muy No, lógico De la carta De qué están hablando No entiendo Es tremendo De lo que me estás contando Cone Es tremendo Realmente Igual Lo único que rescato De todo esto Es que Gracias a psicólogos Me han medicado Y ya Digamos Estoy bien Estoy bien Deja hablar De la vida Gracias Al apoyo de mi familia Vas a salir Cone Vas a salir Cone Tranquilo Vas a salir Vas a estar bien Gracias Gracias Esperemos Esperemos que asocien Por el bien De mi salud Y de la gorra Que está ahí No, bueno Karen ¿Querés decir algo más? ¿Querés contar algo más Antes de No Claro Hace un momento Hablábamos con Karen Viste que siempre Que se cuelga una transmisión No te quedás Fachera Es como que te quedás Así onda Todo mal Todo mal No, no No, no No, no No, no A todos A todos A ustedes Y a todos Estuvieron del otro lado Estaba buenísimo Ya en el próximo video También vamos a A indagar un poco más En las preguntas Pero bueno Se dio esto Que también estuvo buenísimo Así que nada Espero que también La gente del otro lado Le haya pasado lindo Está buenísimo Está buenísimo todo Bueno, nada Gracias también a los chicos Que se recoparon Gracias Cone Por estar siempre ahí Bueno Empujando todo lo que es La música de Karen Gracias Coti Por ir jugando con los filtros Mientras nosotros Hablamos muy en serio Y Gracias por volver No, no Está buenísimo Está buenísimo Bueno Nada Mañana Vamos a estar con Karen Grabando Desde el estudio El brujo Así que capaz Que podemos hacer Alguna cosita también Y nada Ponerle la mejor Igual Perdón que te corté Pero cuando los chicos salgan Vamos a responder Una pregunta más Que las chicas Ahí nos estaban Diciéndonos Que había como una pregunta Está bueno Porque los echaste A los chicos de uno O sea Cuando los chicos se vayan Seguimos hablando O sea Ya entendieron chicos No, no Mi fan club Me va a matar a mí Ya se Me están tirando Me están barriando Porque quieren que Bueno No, no 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 Bueno Bueno Queda pendiente Queda pendiente Lo de ir al street De los chicos Sí Totalmente Totalmente Sí Sí Perdido Voy a hacer un Un viaje Me escuchaste, ¿no? Hijo querido Escúchame Mi nombre es Carlos Te parás No, no Bueno, chau Yo los dejo Bueno Sigan bien Y sigan con eso Chau Chau Los amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video